El gobierno colombiano sigue en promoción, está vendiendo el país por lotes y ahora se inventó una reforma tributaria para suavizar los pasos. En el Congreso y con llamado de urgencia está circulando la dichosa reforma, esa que salió a explicar el presidente Santos en una alocución. Diz que todo bonito y todo bien peinado. La reforma incluye cambios en el impuesto de renta, estableciendo tasas desde 2% para quienes ganaban 2.300.000 pesos al mes, esos mismos que antes no pagaban impuestos. Como siempre hay que imaginarse lo peor y seguro estará llena de micos y otros más entrarán en el proceso. Hay que decir que esto fue hecho para cobrarle más a los ricos y menos a los pobres. Sí, decirlo y creérselo. Siquiera existen personajes como el senador Jorge Enrique Robledo, quien salió a decirle al presidente que estaba mintiendo y lo retó a un debate público ofreciendo su renuncia a cambio de la del presidente para ver quién dice la verdad. No todo el país va bien como lo promocionó Humberto de la calle en Oslo. Es más, creo que las FARC se quedaron corticas en las críticas. Llevamos 15 días de paro judicial liderado por Azonal y satanizado por el gobierno de la Unidad Nacional. Pero esos 15 días no son nada. Eso dicen los 42.000 empleados judiciales que están en paro a comparación con los 20 años que ellos llevan esperando que se haga la famosa nivelación salarial. Y se acuerdan de las madres comunitarias, esas que son heroínas de verdad por cuidar los hijos de los más pobres y trabajadores. Pues ellas amenazaron con irse a paro también si el gobierno no las escucha, no las respeta, no les cierra los sitios donde están trabajando y les paga bien por la labor que hacen. Este gobierno, acostumbrado a lidiar con próstatas enfermas, ¿usted cree que le va a hacer daño algún paro que hagan? Pues un paro más, un paro menos. El emérito expresidente Álvaro Uribe Vélez anda de correría lanzando su libro en todas las ciudades que le abren el espacio. Y además está firmando autógrafos a todos esos que aún lo veneran. El libro se llama No hay causa perdida y combina muy bien con todos esos rumores de que ya es precandidato a la alcaldía de Medellín o que está encabezando una lista en el Senado. En la Comisión Primera del Senado fue aprobada en primer debate la ley que reglamenta la eutanasia. Aunque aún le faltan cuatro debates más, por algo se empieza. Sin embargo, el Partido Conservador y el Partido Mira dijeron que se oponían rotundamente por eso de que la vida es sagrada. Para que la ley pase deben aprobarla la mitad más uno de los senadores y esperamos que pase. Porque si uno no puede vivir dignamente acá, pues al menos déjenos morir en paz cuando estemos enfermos y queramos hacerlo. Apareció la escopetarra y apareció Aníbal. El instrumento que le habían robado a César López apareció en Medellín y Aníbal apareció para darse un pantallazo más. El suceso parece que fue escrito por un guionista, pero bueno, a los dos les sirvió para mojar pantalla y darse a conocer otro poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!